Música Para el día de mañana, no es posible que sea feliz, que sea más sano. Ser capitán es una gran responsabilidad, pero yo me siento preparado. Yo creo que hemos tenido la oportunidad de tener un gran maestro como Uraya, que nos ha guiado durante muchos años. Sabemos lo que es dar eso que necesita un grupo para ser liderado. Entonces, me llena de orgullo, porque siempre ser capitán de una selección es algo importante y bonito. Pero yo creo que en esta selección tenemos la ventana de que dentro de la cancha hay muchos capitanes. Entonces, facilitan mucho el trabajo.